El pájaro loco en Olimpiadas de Campamento ¡Yujú! Primer día de primavera y nada me gusta más que ir de campamento con mis amigos. Un lugar tranquilo bajo nueva administración. ¿Qué significa esto? ¡Buenos días a todos! ¡Loquillo! ¡Loquillo! Alguien se apoderó de nuestro campamento favorito. ¿Ahora qué haremos? ¿Dónde acamparemos, Loquillo? Mi nuevo colchón inflable ya está listo. ¡Aventuras morsacres! ¡Campamentos! ¡Gratis! ¡Campamentos gratis! ¡Este es nuestro día de suerte, amigos! ¡El último en llegar! ¡Es una gallina! ¡Esto sí que es vida! ¡Uy, cielos! ¡Bienvenidos! 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 Yo soy Pablo Morsa. Aventuras Morsa Acres es mi campamento y estoy muy feliz de que me hayan elegido para divertirse. ¿Podría ser un canto tiroles? ¡Hay que celebrarlo con música! ¡Esto se parece más a una granja que a un campamento! ¡Así que huyamos! ¡No pueden irse cuando están a punto de empezar las Suecolimpiadas! ¿Las Suecolimpiadas? ¡Sí! ¡Y yo reto a... ¡Aquí, carpintero! ¡Aquí, carpintero! ¡Cielos! ¡Vámonos de aquí! ¡Habrá un premio! Si me ganas, yo les cocinaré, limpiaré su ropa e incluso llenaré sus colchones inflables todos los días con aire fresco de las montañas suecas. ¿Campamento gratis y además un mayordomo? ¡Será como un sueño! ¡Qué condición! ¡Con esta salchicha flamiante declaro las Suecolimpiadas oficialmente abiertas! ¡Que comiencen los juegos! El primer evento será el levantamiento de pesas con bigote. Quien pueda levantar las pesas más alto usando solo el poder de su bigote será el ganador. ¡Oye, yo no tengo bigote! ¿Qué clase de olimpiadas son estas, morsa? Son mis olimpiatas. El comité de las Suecolimpiadas se enorgullece de proveerte un falso bigote sin carpa alguno. Parece que mis amigos y yo tendremos que hacer estas nuestras olimpiadas. ¿Sabes? Yo creo que... Yo vamos a hacer... ¡Vencé eso, carpintero! Pero... ¡Esto no es un donky donky club de baile! ¡Levanta las pesas ahora! ¡Esto no puede ser! ¡Muy bien! ¡Tú eres el vencedor! ¡Era, te lo pillo! ¡Aún no, carpintero! El siguiente evento es brincar y comer albóndigas suecas. Saltamos de esa torre hasta las albóndigas y listo. Quien se coma todas, gana. Comida gratis al saltar. Eso sí me gusta. ¡No creo que nadie me... Te enseñaré un salto a la albóndiga. Oye, esto se encuentra medio lleno y estas albóndigas no tienen la medida reglamentaria. Son el tipo de albóndiga que a mí me gustan, carpintero. ¡Eso no es justo, es Trump! ¡Ven, Biggie! ¡Oh, no, no, no! ¡Uy, te faltó una, amorza! Creo que terminaron las eco-olimpiadas. ¡Oh, no, carpintero! Tenemos el evento final. ¡Carrera de Arrenques! Cualquiera que lleve la bandera al otro lado del lago gana y seremos impulsados por Juan y Gustavo, los hermanos Arrenque. ¡Estamos contigo, bolsa! ¡Vamos! ¡Kili, yo iré por arriba y tú por abajo! ¡Buenas suerte, el carpiñero! ¡Acaba con él! ¡Yijú! ¡Adiós, chicos, la cena! ¡No escaparéis, vagarón loco! ¡Ya soy el vencedor! ¡No! ¡Aún hay un evento más excepcional! Pensándolo bien, me rindo. Tú ganas, carpintero. ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Esta clase de campamento sí me gusta. ¡Donkey, Donkey! Y ahora otro conmovedor episodio de Sólo hay pan duro. Estos paneles solares son artículos del gobierno. Sargento Bobo pueden abastecer la base completa. ¿Lo has entendido? ¡Señor! ¡Entendido, señor! Conéctelos todo el tiempo. Después dele un panel a cada civil en esta área. ¡En descanso! ¡Oficiales! No veo ningún civil en esta área. Así que estos paneles extras son míos. Perfectos para calentar mi nueva tina y sauna. En descanso, pequeñuelo. El comandante no dijo nada sobre pingüinos con paneles solares. Deslice la parte A en la parte B. Tan fácil como contar dos, tres, cuatro. Ahora, de la parte B a la parte C. ¡Oye, pequeñuelo! El traslado no autorizado de equipo militar está en contra de las regulaciones árticas. Me escurridizo el muchacho. Trata de sorprenderme, ¿eh? ¡Toma esto! ¡Y toma esto! ¡Y también esto! ¡Cielo! ¡No tan rápido, pequeño amigo! Un pingüino que hurta paneles solares será suspendido de mi ejército. ¡Es hora de encenderlo! ¡Qué raro! El motor ha servido, pero aún no lo he encendido. ¡Ese pingüino no escapará con mis paneles solares! ¡Yo te declaro culpable! Ahí está. Muy clásico. Y conozco un clásico cuando lo veo. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Y voy a nadar! ¡Muy feliz! ¡Tarón, pingüinín! ¡Tarón, pingüinín! Me parece muy familiar. Debe ser una copia de alguna famosa pieza de museo. El pingüino de rodas, eso es. Esto es todo lo que un hombre del ejército necesita para poder divertirse en el agua. ¿Quién apretó mi patito? Podría jurar que esa estatua estaba allá. ¡Regresa aquí, monstruo! Y ahora, lanzamiento de pingüino. ¡Oh, sí! Esto me recuerda cuando yo era campeón militar de clavados. Solíamos usar aguas más tranquilas. ¡Esto requiere un ataque frontal y decidido! ¡Al ataque! ¡Tácticas de batalla deficientes, soldado! ¡No hay plan de retirada! Es difícil moverse en el piso, ¿no es así? También fui campeón militar de boliche, ¿lo sabías? ¡El enemigo se encuentra a estribar! ¡Ataque sorpresa! ¡Estación de batalla! ¡Todos cubren sus espaldas! ¡Suparilo a las seis de punto! ¡Abriré esta nata de sardina y sacaré un apestoso pingüino! ¡Sácame de aquí ahora, terrorista en Smoky! ¡Usaré a la Fuerza Aérea! ¡Ríndete, pingüino! Sufre las consecuencias por suplantar al capitán de un submarino nuclear. ¡Crees que ganaste esta batalla, soldado! ¡Pero yo ganaré la guerra! ¡El golpe de gracia! ¡Mi sauna! ¡No. ¡Ey, quién es! ¡El enemigo creció! ¡Yo me encogí! ¡Oh, oh! ¡Malas noticias del frente! ¿Qué sucede aquí, sargento? Puedo, puedo explicarlo, señor. Saunas y tinas calientes no son reglamentarias. No, señor. Y tampoco tu estatura. No es reglamentaria, señor. Quiero este sauna y tina caliente fuera de mi base, ¿me entendiste? Señor, sí, fuerte y claro, señor, aquí abajo, sí, señor. Te degradaré, soldado. ¿Entendiste, pequeña basura? Señor, sí, pequeña basura, entendido. ¡Vaya! ¿Qué les parece? Un nuevo billar. Y yo lo he jugado en años. ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Termina ya! Tenemos un nuevo cliente que estafar. ¡Ey! ¿Qué tal, amigo? ¿Por qué no haces un tiro gratis? La casa paga. ¡Oh! ¡Oh! Creo que ese fue un gran tiro. ¿Qué pasa? ¡Increíble! Soy mejor de lo que creí. Dime, ¿de casualidad te encuentras aquí para el concurso de hoy? ¿Lo estás? ¿Qué concurso? Bueno, aquel que vence al campeón, o sea, yo, gana un pase gratis de por vida. ¡Vos, vos, arremporio del billón! ¡Gratis! Eso es lo que me gusta. ¿Dónde firmo? ¡No firmes! ¡Juega! Solo hay una simple y única cuota de 25, 70, 75, o 9, sí, 79, morlaco, si estarás adentro. ¡Oye! Es todo el dinero que tengo. Pero la buena noticia es, si tú ganas, bueno, quiero decir, cuando ganes, te devolvemos toda tu cuota con tu pase de billar de por vida. El juego es, el primero en juntar 100 puntos gana. Trato hecho. ¡Ey! Esa bola no debió hacer eso. ¡Oh, mi turno! ¡Mira, el cometa Hailey! ¡Eso lo usan en las discotecas! ¿Qué? ¡Oh, metí todas! Tu turno de nuevo, ¿lo ves? No es gracioso. ¡Ah! ¡No! ¡Algo está sucediendo aquí! ¡Déjame regresar! ¡Hay algo adentro que no sé qué! ¡Estás viendo cosas! ¡Oye! ¿Qué está pasando? Es tu turno de nuevo. ¡No! ¡Le voy a enseñar de lo que soy capaz! ¡Salud! ¡Alto el juego! ¡Ese no es un cuadro y todo está arreglado para hacer trampa! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Ese es personal de seguridad! ¡Y no hago trampas, carpintero! ¡Además, tienes que ganar para recuperar tu dinero! ¡Toma, jefe! ¡Tu taco preferido! ¡Lo limpie, lo enceré y también lo alineé! ¡Adiós! Entre más difícil sea el tiro, me gusta mucho más. Para probar que no hago trampa, anunciaré mi tiro antes de empezar. Todas las bolas en la esquina. ¡Rebotando en la lámpara! ¡Ah! ¡Bueno, otro paquete de puntos para mí! ¡Debo terminar con esta estafa! ¡Una estación de policía! ¡Qué buena idea! ¡Lo siento! En el tocadiscos, luego al alce, afuera de la puerta y adentro del correo. Creo que eso no fue reglamentario, jefecito. Y es peor aún. Ese carpintero se robó mi taco. De aquí al taxi. Al aviso de alto, a la tapa de la alcantarilla, a la maceta con la flor. Jefe, no podrás hacer ese tiro ni con tu truco. Entonces ve y haz que yo lo haga, amigo. ¡Echen paja! ¡Cable de teléfono, escalera y bote de basura! Escritorio, reloj y... ¿El lavamanos del pasillo a dos pisos de distancia? ¡Sí! ¡Tienes razón! Debería conseguir otro empleo. ¡Este juego tiene mi nombre escrito en todas partes, carpintero! Así como esta cárcel, buitre. ¿Cárcel? ¿Cárcel? ¡Oh, no! ¡Este rufián maneja un billar corrupto! Gracias. Hemos tratado de atrapar a Buzz Buzzard con las manos en la masa por mucho tiempo. Te espera una gran recompensa, muchachos. ¡Ese carpintero me engañó! ¡Se robó mi taco de billar! ¿Cómo podré estafar sin mi taco de billar? ¡Déjenme ir de aquí! Iré a celebrar jugando un poco de golf, high alive, damas chinas, lo que sea menos billar. ¡Suscríbete al canal!